Si se fue, claro que felices tuvieron un sueño, el sueño de la radio propia y se fue junto a ustedes ahí. Y nosotros de este lado lo vamos a lograr, si nos aseguro que lo vamos a lograr. Una noche maravillosa, una noche. Bueno chicos, la noticia es que gracias a la colaboración de toda la gente, ustedes van a tener su radio propia en el centro de día. Gracias, Rana querido. Van a un disco presente, Rana no se olvida de su pueblo, no se olvida de sus orígenes, de la ayuda, un gran futbolista. Juan Magán, Bambo Electrónico. España, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, Brasil. ¡Bellísimo! 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 ¡Perfecta de la cabeza a los pies! ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Si veo en el video Aquel día en que te conocí Tú lucías la mente, la cabeza a los pies Con los tú te acercaste a mí Y es que quisiera besarte, acariciarte Sin conocerte yo mi vida a la vez Preguntaste qué tal yo te dije Si tú quieres yo quiero también Enséñate a volar Te voy a enamorar Cuenta unlike más Me quiero besar I want to get around, hang on it down Dance and the chicken is frozen Outta control, set and the cruise Summer likeillas with different rec Worth I've been City got into my homies I'm f être así Conjuries las fusion рассung And Let's take a coolfect Outta conflict Let's find the way to spend How we goes Que suba, suba la temperatura, aunque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura, al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Dame más, quiero más, movió pared, pégate más, más, más Dame más, quiero más, movió pared, pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más My world's, digan papi, un guaraní, motive, you know how it is Rock, rock, beat, be the secret code Lulito, 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 lulito Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valor a lo que la vida ya me da A tu lado Y ahora que te tengo tan lejos, reconozco Dos días Es llorado, como un niño Y ahora ve la noche, el sol puede ser Y que ha invidado, en su lugar Su genero sonrisa, el tiempo de asalto Estoy cansado, un señor de mi lado Y yo, de las que me ha dejado y me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Soy pivota navegando en los mares de tu mirada No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estas aquí Te necesito como el aire que reviro Te lloro como un niño Que no ve la luz del sol cuando es verdad Y le he quitado de su mano Su rosa en esa tiempo me ha frasgado No me he cansado, ni al día a mi lado Desde que se que ya tengo y me he olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Sin valorarte, nada vale Tenerte cerca o lejos Y no me quejo, solo quiero hacerme viejo A tu lado He llorado como un niño Quiero ver las luces o cuando es verdad Y le he quitado de su mano Su rosa en esa tiempo me ha frasgado He llorado como un niño Quiero ver las luces o cuando es verdad Y le he quitado de su mano Y no me he quitado de su mano Su rosa en esa tiempo me ha frasgado No me he cansado, ni al día a mi lado Y no, ni al día a mi lado Desde que hay días de hoy me has olvidado Yo te amo 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 ¡Gracias!